Oye, y así voy, loco por ti, chica bonita, pero dice Santiago Estoy enamorado, estoy ilusionado, es una chica muy bonita Me gustan sus ojitos, me gustan sus cabellos, su forma de caminar Estoy enamorado, estoy ilusionado, es una chica muy bonita Me gustan sus ojitos, me gustan sus cabellos, su forma de caminar Chica bonita, eres tú Sos tan bella, eres una estrella, chica bonita Eres tú, sos tan bella, eres una estrella Oye, chica bonita, escucha Estoy enamorado, estoy ilusionado, es una chica muy bonita Me gustan sus ojitos, me gustan sus cabellos, su forma de caminar Estoy enamorado, estoy ilusionado, es una chica muy bonita Me gustan sus ojitos, me gustan sus cabellos, su forma de caminar Chica bonita, eres tú Eres tú, sos tan bella, eres una estrella Chica bonita, eres tú Sos tan bella, eres una estrella Chica bonita, eres tú, sos tan bella, eres tú Sos tan bella, eres tú Gracias por ver el video.